Radio y Televisión CROC presenta Nuestro líder y senador, Isaías González Cuevas, celebró su cumpleaños trabajando. Participó durante la inauguración de la primer cumbre internacional de productividad realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En la CROC, este tema es muy importante, por lo cual tuvimos hace unos meses la reunión regional sobre la productividad en Toluca, Estado de México, en donde el senador señaló Tenemos el compromiso de difundir la cultura de la productividad. Esto significa trabajar desde los niveles de enseñanza básica con los niños y en general de las escuelas, ligando enseñanza con trabajo. Democratizar la productividad significa producir más con los recursos que tenemos, agregando mayor valor a la producción para que toda la población se beneficie con ello. Porque hoy más que nunca, gobierno, empleadores y trabajadores debemos de hacer realidad el despegue económico de nuestro país. Esto es la esencia de la dinámica de la CROC. La CROC realizó un foro regional para la productividad en Morelia, Michoacán, donde se habló que nuestra central forma parte del Comité Nacional de Productividad, organismo rector de esta temática que incluye la participación de diferentes instituciones públicas y privadas como la SHCP, la STPS, la UNAM, el Politécnico, así como la Coparmex, CCE, entre otras. Siguiendo la participación de nuestro líder y senador Isaías González Cuevas, en este evento tan importante les comentamos que el presidente Enrique Peña Nieto mencionó los esfuerzos conjuntos en favor de la productividad nacional. Tiene relevancia en esta Cumbre Internacional de Productividad, este esfuerzo primero de la OCDE y que ahora particularmente acompaña el Consejo Iberoamericano. Este Consejo Iberoamericano que permitirá de manera mucho más focalizada, revisar acciones específicas, no de orden general, sino para los países dadas su condición, sus fortalezas, lo que han hecho cada uno de los países miembros de Iberoamérica, qué deberán de seguir, qué deberán hacer para elevar la productividad. En pocas palabras, podría yo concluir diciendo que sin productividad no hay prosperidad. Y lo que el gobierno de la República tiene claramente en mente y por objetivo es asegurar que en México haya condiciones para el bienestar de las familias mexicanas, que vivan con mayor calidad, que el acceso a productos, servicios y a satisfactores lo puedan hacer, en primer lugar, en todas partes de la geografía nacional, en iguales condiciones y que lo puedan hacer de manera más fácil y a mejores precios, generándoles ahorros a la economía de las familias mexicanas. Ese es el sentir, esa es la razón de trabajar hoy en favor de la productividad. Quiero agradecer y reconocer el esfuerzo, la iniciativa de OCDE, del Consejo Biroamericano y del sector privado, por su entusiasta participación en este espacio, en el que habrán de tener, en el que habrán de darnos y compartirnos experiencias propias que buscamos se diseminen. Como decía José Ángel Gurría hace un momento, no se quede solamente concentradas en beneficio de las grandes empresas, sino que las mejores prácticas realmente vayan también a las pequeñas y medianas empresas y todo esto nos permita generar una gran sinergia en todos los ámbitos de nuestra economía en favor de la productividad. Deseo éxito a esta cumbre y más éxito deseo para que lo que aquí se defina, ilustre, dé luces y orientación a los gobiernos que nos permitan llevar a través de la productividad, bienestar y prosperidad para nuestras sociedades. Muchas gracias. En la CROC sabemos que democratizar la productividad es prioridad. CROC, sindicalismo de vanguardia.